Asistimos a una destrucción de empleo concatenada durante dos trimestres consecutivos. Y esta es la pregunta. Explíquenos a qué se debe este fenómeno, a pesar de su reforma laboral o es a causa de su reforma laboral. Sus datos, una vez más, son incorrectos. ¿Y por qué no me contesta y me da usted los correctos? Señoría, yo pensaba que ustedes, después del fracaso de la moción de censura que nos presentaron la semana pasada, iba a preparar mejor esta sesión de control. Sus datos son falsos. No hay dos trimestres consecutivos en el año anterior de destrucción de empleo. Son literalmente falsos. Por mucho que les pese, se lo vuelva a decir, somos líderes en creación de empleo. Hasta el punto, solo le voy a dar dos cifras que hablan de lo que está haciendo España. Tenemos 20,4 millones de ocupados en España. España es ahora mismo, tras la reforma laboral, líder en la creación de empleo indefinido en Europa. Le voy a decir el dato de hoy, y es que 4 de cada 10 empleos europeos indefinidos son españoles. Exactamente, España ahora mismo suma más que Alemania, que Francia y que Italia en la creación de empleo indefinido. Escuche, señoría, que seguro que algo aprenderá. Y 13 veces más que en Italia. Y 13 veces más que en Italia. Yo entiendo que ustedes están mal después de la moción de censura. Sobre todo también después de lo que ha pasado estos días en su partido hermano en Italia, que le han bloqueado 19.000 millones de euros. ¿Se imaginan ustedes, señores del Partido Popular, si son ustedes los que gobiernan en nuestro país? ¿De verdad cree usted que las familias españolas piensan que con ustedes viven mejor? Señor Espinosa de los Monteros, cada vez que menciona usted la palabra familias, me pregunto si hablamos de lo mismo. Porque este gobierno actúa y toma medidas para apoyar a todas las familias de nuestro país. Fíjese, esta misma semana va a llegar al Congreso un proyecto de ley de familias que lo que hace es justamente garantizar los derechos para las familias monoparentales, para las familias LGTBI, para las familias que tienen una persona con discapacidad. Me pregunto, señor Espinosa de los Monteros, si se refiere usted también a estas familias que son también familias españolas a las que este gobierno apoya. Señora vicepresidenta, su propuesta de reforma al mercado eléctrico era intervencionista. ¿Con qué criterio técnico? Con el suyo, con el preferido, con la ideología. ¿Cómo valora que Europa haya rechazado su propuesta y que le haya indicado que usted está en contra y al revés del camino de sus compañías en Europa? Gracias. Muchas gracias, presidenta. Veo, señor Mariscal, que está usted afónico, pero hasta en eso le gano también en esta ocasión. Su comentario es muy propio del Partido Popular. Van a Bruselas cuando pueden poner palos en la rueda, cosa que ya han tomado buena nota en el Colegio de Comisarios y hasta se lo han hecho saber vía el comisario Gentilonio, la propia presidenta del Colegio de Comisarios. Mire, creo que estamos en un momento en el que se plantean cosas que eran inimaginables en la agenda europea hace año y medio y que el protagonismo de España en la inclusión de estos debates, de estos asuntos en la agenda, ha sido capital. Onguietorri, benvido. Es usted el tercer ministro al que desde el Grupo Vasco preguntamos en esta legislatura por la regulación del uso médico-terapéutico de los canabinoides. El tercer ministro, como es su primera intervención en esta Cámara, resumidamente, si le parece, le digo cómo está la cuestión. Lleva ya un retraso de tres meses. ¿Y qué es lo que tenemos, además del incumplimiento del Gobierno del mandato de esta Cámara, mientras miles de pacientes esperan que se haga algo? Pues maniobras de dilación que llegan como respuesta a preguntas que formulamos por escrito. Próximamente se aprobará. Hay otras unidades que lo están analizando. Por eso le preguntamos, ¿cuándo tiene previsto el Gobierno dar cumplimiento al mandato de esta Cámara en cuanto a la regulación del uso médico-terapéutico de los canabinoides? La verdad, lo primero que quiero decir es trasladar a toda la Cámara que cuentan en este ministro con diálogo y más diálogo precisamente para seguir construyendo un futuro mejor. No podemos recomendar su uso y, por lo tanto, lo que debemos es ir de la mano de la evidencia científica. Y con esa evidencia científica podremos asegurar ese balance de beneficio-riesgo que sea positivo. Y en eso es lo que seguimos trabajando. La verdad es que me deja helada. Su respuesta es una regresión a una posición que está avanzada con el trabajo que se hizo en la subcomisión. Mire, por cierto, usted dijo que no dimitía porque la sentencia del coronel Pérez de los Cobos no era firme. Ahora que es firme, ¿por qué no ha dimitido todavía después de haber sido condenado por arbitrariedad? Usted cesó al coronel por no ser un soplón con galones como usted. Es usted arbitrario. Es usted quien se ha saltado la legalidad obligando al coronel a que cometiera un delito. Es usted quien ha incurrido en derviación de poder tratando a la Guardia Civil como si fuera suya. Las razones objetivas que determinaron la pérdida de confianza en el coronel de los Cobos para el ejercicio de un puesto de responsabilidad se mantienen en la actualidad. Pero nosotros cumplimos las resoluciones judiciales. Cuando la resolución llegue se dictará en ejecución de la misma y de conformidad a lo que declare el Tribunal Supremo, que todavía no conocemos el contenido, lo que proceda. Pero la falta de confianza queda. Pero nosotros no utilizamos ni a la Guardia Civil ni en ningún sentido. No como el anterior director de la Guardia Civil que mandó cesar una investigación que ahora está, el caso Cuarteles, en los tribunales. Nosotros no utilizamos fondos reservados para operaciones, para evitar actuaciones judiciales contra el Partido Popular como hicieron ustedes. Señora Montero, ya que continúa usted en el Banco Azul como el señor Marlaska y no fue cesada ayer, como habría sido el caso en cualquier país con un Gobierno y un presidente serio, ¿por qué retrasa la reforma de la ley del sí es sí? Por supuesto que estamos preocupadas por las decisiones judiciales de rebajas de penas y ante ello lo que creo es que debemos dar una respuesta unitaria desde el Gobierno y desde la mayoría feminista. Y para eso está ese trámite parlamentario. Yo me voy a dejar la piel para que así sea.